Moringa oleífera es una planta que ha sido utilizada durante miles de años por sus beneficios para la salud, por ser rica en antioxidantes y compuestos biactivos de origen vegetal. Aunque es cierto que hasta ahora los científicos solo han investigado una pequeñísima parte de los posibles beneficios para la salud que puede ofrecer este árbol. Atízale al dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres conocer los beneficios para la salud de la Moringa que están refrendados por distintas investigaciones científicas. Hola soy Sento, ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. El árbol de la Moringa, también conocido como árbol de la vida, es originario de la India donde se ha utilizado tradicionalmente con fines medicinales desde la antigüedad. Tiene una gran variedad de nombres como árbol de baqueta, árbol del rábano picante o árbol del aceite de ben. Se trata de un árbol con muchos nutrientes de calidad, vitaminas, minerales y algunos posibles beneficios para la salud. Casi todo en la Moringa es aprovechable, las hojas, la corteza, las vainas y las raíces se utilizan como alimento y aportan proteínas, calcio, betacaroteno, vitamina C y potasio, por lo que numerosos profesionales por sus cualidades nutricionales recomiendan su consumo. La Moringa es muy nutritiva. Las hojas de la Moringa son una excelente fuente de vitaminas y minerales. Una taza de hojas frescas picadas contiene proteínas, vitamina B6, vitamina C, hierro, vitamina B2, vitamina A y magnesio. Aquí en España como en muchos otros países occidentales no se encuentra la planta fresca, pero si las hojas secas que se venden como suplemento nutricional, ya sea en polvo o en cápsulas. En comparación con las hojas, las vainas tienen menos vitaminas y minerales, sin embargo son excepcionalmente ricas en vitamina C. Pensad que 100 gramos de vainas frescas de Moringa contienen el 157% de la vitamina C requerida diariamente. En los países en desarrollo, la Moringa puede ser una fuente importante de muchísimos nutrientes esenciales. Sin embargo hay una desventaja. Las hojas de Moringa pueden contener gran cantidad de antinutrientes, lo que puede dificultar la absorción de minerales y proteínas. La Moringa es rica en antioxidantes Si os fijáis casi todos los productos de origen vegetal de los que os he hablado últimamente son antioxidantes y combaten los radicales libres. Y como no, este no iba a ser una excepción. Además de vitamina C y beta caroteno, la Moringa también contiene quercetina de la que también os he hablado ya en otros vídeos y que es un potente antioxidante que puede ayudar a reducir la presión arterial y también contiene ácido clorogénico que puede ayudar a moderar los niveles de glucosa en sangre después de las comidas. Un estudio en mujeres mostró que tomar unos 7 gramos de polvo de hojas de Moringa todos los días durante tres meses aumentaba de forma significativa los niveles de sustancias antioxidantes en la sangre. El extracto de hoja de Moringa también se utiliza como conservante de alimentos y aumenta la vida útil, de la carne por ejemplo al reducir su oxidación. Si el vídeo te está gustando y crees que le puede interesar a alguien más, pues puedes atizarle el dedito hacia arriba y dejar un comentario y compartirlo en tus redes sociales. También es posible compartirlo en WhatsApp con amigos y familiares. La moringa puede reducir los niveles de glucosa en sangre. Tener un nivel de glucosa en sangre alto aumenta el riesgo de padecer numerosos problemas de salud como la diabetes tipo 2 o incluso enfermedades cardíacas. Por eso es importante mantener el nivel de azúcar en sangre dentro de unos límites saludables. Diferentes estudios han demostrado que moringa oleífera puede ayudar a reducir los niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, la mayor parte de los estudios se ha llevado a cabo en animales y los pocos que se han hecho en humanos son de baja calidad. Por ejemplo, un estudio en 30 mujeres mostró que tomar 7 gramos de polvo de hojas de moringa a diario durante 3 meses redujo los niveles de azúcar en sangre en ayunas en un 13% de media. Un pequeño estudio de 6 personas con diabetes observó que agregar 50 gramos de hojas de moringa a la comida reducía el aumento del azúcar en la sangre en un 21%. Moringa oleífera puede reducir la inflamación. La inflamación es la respuesta natural del cuerpo a cualquier infección o lesión y es considerada en sí misma un mecanismo de protección esencial, pero que también puede convertirse en un problema grave de salud si se prolonga en el tiempo. De hecho, y no me cansaré de repetirlo, la inflamación sostenida está relacionada con muchos problemas de salud crónicos como enfermedades cardíacas o incluso el cáncer. La mayoría de las frutas, verduras, hierbas y especias tienen propiedades antiinflamatorias. Sin embargo, el grado en el que pueden ayudar depende del tipo y la cantidad de compuestos antiinflamatorios que contengan. Los isotiocianatos presentes en las hojas, vainas y semillas de moringa podrían ser, según los científicos, los responsables de su efecto antiinflamatorio. Pero hasta ahora la investigación se ha limitado a estudios in vitro o en animales y queda por ver si la moringa demuestra los mismos efectos antiinflamatorios en los humanos. Moringa oleífera puede proteger contra la toxicidad del arsénico La contaminación por arsénico de los alimentos y del agua es un problema en muchos lugares del mundo. La exposición prolongada al arsénico puede provocar con el tiempo problemas de salud. Por ejemplo, diversos estudios han relacionado esa exposición prolongada con un mayor riesgo de cáncer o enfermedad cardíaca. Curiosamente varios estudios en ratones han demostrado que las hojas y semillas de moringa oleífera pueden proteger contra los efectos de la toxicidad del arsénico. Pero aunque los resultados son prometedores, aún no se puede afirmar que esto también se aplique a los humanos. Y permitidme como siempre unas pequeñas reflexiones finales. Moringa oleífera es un árbol de la India que se ha utilizado en la medicina tradicional durante miles de años. Sin embargo, solo algunos de sus muchos beneficios para la salud han sido estudiados de forma científica. Hasta la fecha, los estudios muestran que moringa oleífera puede producir modestas reducciones de la glucosa en sangre. También puede tener efectos antioxidantes y antiinflamatorios y proteger contra la toxicidad del arsénico. Las hojas de moringa también son muy nutritivas y pueden ser de gran ayuda para aquellas personas que carecen de nutrientes esenciales. Si lo deseas puedes probar algún suplemento de moringa oleífera, ya que podéis encontrar una gran variedad de suplementos de moringa comercializados en Europa y América. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Qué te parecen estos posibles beneficios de la moringa? ¿Habías oído hablar de ella con anterioridad? ¿Tomas o has tomado moringa alguna vez? Yo puedo decirte que no es muy popular en mi país, pero me parece un alimento por descubrir por sus propiedades nutricionales. Pero lo que me gustaría es que me dejases tu opinión en la casilla de los comentarios Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la culebrilla o herpes zóster, qué lo causa y cómo prevenirlo, que si no lo has visto haces clic aquí y lo abres en una pestaña nueva para verlo más tarde. Y los comentarios más destacados y más interesantes votados por todos vosotros fueron Huawei P100 que nos ofrece sus propias recomendaciones para evitar el herpes, gracias por participar en la comunidad y Victoria Eugenia Ríos Vargas que nos comenta que lo ha sufrido hasta dos veces este año y que por eso había llegado hasta el vídeo buscando información. Gracias por dejar tu comentario. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos, gracias por colaborar en la comunidad, sois de gran ayuda. Recuerda que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que lo padezcas, así que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Si aún no lo has hecho, tómate un segundo, haz clic aquí para suscribirte al canal y dale al botón de la campanita que está ahí abajo para ver todos mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el ajo, sus propiedades y sus beneficios.